Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita Hoy se me dejaste, solo lloré, estoy que me enamoró De la nalguita, de esa chimbita, cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste, hija puta, me saliste, mediastriz No sabías que eras atuta, wey Todo fue tu culpa, me saliste, hija puta, me saliste, mediastriz No sabías que eras atuta, wey Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita Gózala Hoy que yo me voy a gozar Mejor es que hasta que tú yo me voy a chingar Una que me quiere y que me sea leal No como tú Tú que no sirve de ser No como tú Gracias.